Efectivamente me toca esta gestión en un periodo un poco complicado por el tema de la pandemia, pero lo que yo invoco a la población cajamarquina y también a los trabajadores del Ministerio Público es cumplir estrictamente los protocolos que emite el Gobierno y el Ministerio de Salud. En ese sentido, nosotros cuidando la salud de las personas y también realizando la labor preventiva para que no haya reuniones, para que no haya movilizaciones o aglomeraciones, estamos coordinando con la Policía Nacional del Perú para realizar los operativos respectivos y se evite este contagio que hoy en día está señalándose ya como un segundo rebrote. Evitemos todo ello a un llamado a la población cajamarquina a seguir cumpliendo con todos los protocolos del caso, el lavado de manos, el distanciamiento, el aforo en las instituciones públicas, que sea el del 40%, vamos a hacer una visita a todas las instituciones públicas a través de las Fiscalías de Prevención del Delito. Se critica bastante cuando una persona fallece y no llega la persona que está de turno, doctor Davila, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente tenemos un problema de normatividad ahí que es necesario previamente a un levantamiento de cadáver realizar la prueba, la prueba respectiva si sale positivo o no para tomar las medidas de caso por parte de la División Médico Legal. En ese sentido hay cierto retraso, de repente que el personal llegue, tome la muestra y de acuerdo a eso proceder al levantamiento de cadáver. Yo le pido a la población cajamarquina en caso de que haya estas situaciones, nos comprenda, pero vamos a ir mejorando el procedimiento para que no haya estos cadáveres o no permanezcan los cadáveres con horas superiores a dos o tres y hacer el levantamiento respectivo y proceder nosotros conforme a nuestras atribuciones. ¿Queda claro entonces que primero actúa dirección y luego ustedes? Efectivamente, primero hay que, cuando hay indicios hay que tomarle la prueba y si sale positivo hay que activar todo el protocolo para hacer el levantamiento de cadáver y luego se hará también la necropsia correspondiente. Por ejemplo, si sale positivo un cadáver, nosotros tenemos que esperar 36 horas que pasan para el examen respectivo y a veces la población no entiende, dice que si ya se hizo el levantamiento de cadáver hay que hacer de manera inmediata el examen y eso no es posible porque hay que cumplir las normas para evitar el contagio respectivo.